Ya amanece nuevamente Este banco duro está Pero yo vivo feliz Lejos de la falsedad No pretendo caridad Yo busco tranquilidad La ambición no es mi verdad Solo quiero estar en paz La ambición no es mi verdad A costa de hambre y crueldad Nos muestran la realidad Que lograron al forjar A voler y crueldad A voler y crueldad A voler y crueldad